Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo más del Victoria 3 y esta vez vamos a ver un nuevo logro, que es el resurgimiento de los Habsburgo. Este vídeo será diferente a los demás ya que quiero probar diferentes tipos de formatos y esto será más bien voz en off y explicando un poco cómo se tiene que hacer todo paso a paso con lo que yo he hecho para conseguir el logro. Primero de todo vamos a mejorar relaciones con Francia y Rusia junto a las naciones menores de Alemania ya que el objetivo de este logro es capturar Silesia y hacer que sea menos que una nación menor, Prusia. Lo que haremos para conseguir eso será conquistar sus dos principales estados importantes que son Brandenburgo y Silesia, que son sus dos principales sectores industriales y así bajará en picado su prestigio y atendremos el logro. Para hacerlo lo que haremos sobre todo es cortar el acceso del mercado de la parte de Westfalia de Prusia así que vamos a mejorar relaciones con los menores y sobre todo con GS Kassel, que es el más importante de todo. Aparte vamos a mejorar relaciones con Francia y Rusia para que no se entrometan en nuestros asuntos. Y otro muy importante para mejorar relaciones es Sajonia, que también cuando la integran es un boost a la industria suya muy importante, así que nos interesa mucho también tenerlo de nuestra parte. En tecnología vamos a ir a Estado Mayor para conseguir los hostigadores ya que partimos en desventaja en frente a Prusia ya que tienen mejor tecnología que nosotros militarmente, por tanto queremos mínimamente igualarnos. Después Banca Central para poder financiar a naciones y meterlas en nuestro mercado. Agricultura intensiva que nos permitirá mejorar la economía en nuestra en sí, pero también empezar a hacer fábricas químicas para hacer explosivos para después hacer munición. Herramientas mecánicas, ferrocarril, caldera, acuotubular, procedimiento Vesmer y trabajos de campaña y logística será todo lo que acompañará a todos estos. Y conseguiréis el logro antes de necesitar otra tecnología seguramente, así que por eso ya no nos tenemos que preocupar. En el tema de presupuesto queremos ir a la tributación al máximo, impuestos a consumo a servicios, ropa de lujo, muebles de lujo y porcelana. Con toda la autoridad que nos quede la guardaremos para después meter unos cuantos decretos que nos ayudarán a industrializar nuestro país. También ya que estamos aquí en presupuesto vamos a cambiar a edificios con estructura de hierro y empezaremos a industrializar a tope. Estiria será nuestro principal centro minero, queremos poner 5 sectores de la construcción extra para ahí construir las primeras minas de carbón y minas de hierro hasta llegar al tope de infraestructura y después ya pasar a otras zonas de nuestro país. En Austria vamos a utilizar lo del principal centro manufacturero, también queremos poner 5 sectores de la construcción extra y empezar a construir sobre todo fábricas de herramientas que es lo que nos fallará más. A principio de todo si cambiáis edificios con estructura de hierro toda vuestra economía seguirá a pique pero es normal. Lo queremos hacer para que se construya lo más rápido posible y ahora iremos solventando el tema de escasez de recursos poco a poco. Con la autoridad que nos ha sobrado de antes vamos a meter decretos en Estiria y Austria, en este caso industria manufacturera en Austria y industria de recursos en Estiria para poder sacar lo máximo de recursos posibles. En el gobierno queremos sobre todo poner terratenientes que son los que tienen más fuerza y fuerzas armadas para intentar llegar a que sean leales de más 10 y nos den bonificadores al ataque. En ley es lo único que tenemos que tener en cuenta, lo único ley que podemos ir en toda la partida casi, es la ley de colonización que lo que haremos será pasar a la explotación colonial e intentar colonizar la zona de Kenia para así abastecernos de tintes. También una cosa importante que podemos hacer es bajar la influencia de los devotos e intentar aumentar la de la élite intelectual. ¿Cómo haremos esto? Vamos a edificios, centro de urbano, vamos a poner iglesias libres, en administración gubernamental, administración secular y en la universidad vamos a poner academia secular. Así lo que haremos será bajar mucho los clérigos y por tanto bajar la fuerza de los devotos. Vamos a construir sobre todo industrias para conseguir madera, herramientas, hierro y carbón, que son más y primordial. Puede ser que os requiera más papel, importáis el papel y ningún problema, no construiremos más fábricas de papel porque también lo que haremos será expandir mucho nuestro mercado. También tenemos que estar muy atentos en la pestaña de diplomacia para cambiar a nuestra unión aduanera con dos más países posibles mejor. Por eso precisamente utilizaremos y investigaremos banca central para conseguir obligaciones a través de financiamiento. Lo que sí que también tenemos que tener pendiente es actualizar los métodos de producción para ser más eficientes una vez vayamos investigando nuevas cosas, tanto en las minas como en las industrias. Y una vez llegamos al máximo de infraestructura en Estiria, podemos meter el decreto de mantenimiento de carreteras para aumentar un poquito más y esto, el de mantenimiento de carreteras, puedes hacerlo desde el principio ya que nos da eficiencia de la construcción y podemos construir más rápidamente. Si llegas al tope de dinero, ya que estamos cobrando muchísimos impuestos a nuestros ciudadanos, lo que podemos hacer es construir más sectores y ningún problema. Una vez consigas GSK Shell, es muy importante esto, es clave de toda la guía, podrás cortar toda la parte de Westfalia, de Prusia, y por tanto la mitad de su economía se irá a pique. Cuando ya tengas investigado Estado Mayor, cambia de seguida la producción porque tiene un tiempo de adaptación y empieza a importar munición de los países que puedas. Si ves que no hay muchos países que te ofrezcan munición, puedes declarar intereses, por ejemplo, en Estados Unidos para importar desde Estados Unidos, u otros países que fabriquen munición. Puedes verlo desde la pestaña de municiones, del recurso de municiones, puedes ver dónde se están produciendo en el mundo las municiones. Una vez lleguemos ya al tope de infraestructura con Estiria y no tengamos todavía ferrocarriles, lo que vamos a empezar es a construir las minas en Eslovaquia Occidental, que también hay muchísimo de hierro y de carbón. Justo cuando consigamos la colonización, vamos a ir directos a colonizar en Kenia. No recomiendo mejorar la institución de colonización, ya que lo haremos pasivamente en el tema de colonizar y solo para conseguir algunos tintes extra. Como más tiempo pase o es falia sin acceso del mercado de Prusia, más desestabilizado estará el país en sí. Así que eso nos beneficiará muchísimo una vez tengamos que luchar contra Prusia. Cuando tengas mucho dinero de sobra, también lo que puedes hacer es arreglar toda la situación de la capacidad tributaria de Austria, construyendo más administraciones gubernamentales. Ya que no investigaremos archivos centrales, la única forma de aumentar el tema de tributación será a través de esto. Una vez investigada ya Banca Central, podemos empezar a financiar todas las naciones menores, que todavía no entraron a nuestro mercado, y también podremos comenzar a financiar países italianos y la propia Suiza, para que se meta también, junto con Hanover, que también podemos llegar a entrar a nuestro mercado. Al investigar agricultura intensiva, vamos a cambiar los métodos de producción, así que es lo mismo que haremos cuando tengamos herramientas mecánicas, caldera acuatubular y procedimiento vesmer, todo esto. Y una vez tengamos ya ferrocarriles, lo que podemos hacer es construir en Estiria y Austria, para seguir expandiendo las industrias y poder llegar a economía de escala, ya que ya tenemos una base ahí. Una vez cortamos la parte oeste de Prusia, podemos ver que los obligamos a retroceder militarmente a infantería de línea. En ese punto estaremos en superioridad militar en frente a Prusia. Cuando tengamos agricultura intensiva y cápsula fulminante, ya podremos construir las industrias de la munición, ya que podremos hacer el tema de explosivos y la propia munición. Ya no hará falta para importar munición, y podremos cancelar todos los acuerdos de importación de munición. También se ha de decir que las industrias armamentísticas, la principal está en Lombardía, así que puedes ir ahí a expandir si te hace falta artillería, que es sobre todo lo que hace falta en el tema militar. Prusia normalmente es bastante militarista, si no ha podido formar la confederación norgermánica, por tanto seguro que intenta atacar a alguno de los miembros de vuestra unión de comercio, que puedes hacer pactos defensivos para que entres directamente al conflicto. Y normalmente lo que harán será que los países pequeños intentarán persuadirte y te darán algo que quieres, como por ejemplo humillar Prusia o la propia Silesia, que casi nunca se hace. Pero bueno, pones de objetivo estratégico Brandenburgo y directamente todos a la frontera a atacar. Como tienes ventaja militar no habrá ningún tipo de problema. Si no puedes influenciar la captura de Silesia, tienes que ir a la guerra igual, ya que te estabilizarás aún más Prusia, bajará su prestigio, y en la siguiente guerra ya podrás capturar Silesia. También si te llaman a la guerra y te ofrecen a humillarlos, también es muy bueno por el tema del prestigio que me he comentado. Y en el punto concreto, cuando le ataqué, ya era potencia importante en vez de gran potencia, así que en cuestión de poco puedes bajarlo a potencia menor. Cuando se forme Italia, si tienes dentro de una Customs Union, por ejemplo las dos Silesias, que normalmente es la que funda, heredarás todo el mercado, por tanto todo Italia será dentro de tu mercado. Así que es muy importante dos Sicilias, Sardinia, Piedmont, la que sea que forme, que esté dentro de tu mercado, para que se expanda muchísimo el mercado austríaco. Ahora que cuando esté débil Prusia, ya puedes dar la última estocada, y para hacer esto lo que puedes hacer, es convertir G.S. K.S. en protectorado, a través de financiación y mejorar relaciones, para que nunca pueda acceder a Westphalen. También para dar la última estocada a Prusia, puedes contratar muchos soldados para arrasarlos, construyendo cuarteles con todo el dinero que hemos acumulado del tema de la tributación. Tienes que tener en cuenta que tenemos una ley de ciudadanía muy, muy, muy mala, y tendremos que construir los cuarteles en zonas donde tengamos la mayoría de cultura aceptada, como es el caso del propio Austria, o podría ser Bohemia, por ejemplo, un buen lugar también para construir cuarteles. En mi caso, como pedí tanto Brandenburgo como Silesia en la guerra contra Prusia, Rusia me declaró la rivaldad y se metió de aliado con Prusia. Ganamos igualmente, pero no pudimos liberar las naciones, que eso es muy importante. Liberar naciones también le quita parte del terreno y le baja muchísimo el prestigio. Así que si quieres sacarte el logro rápido, también puedes hacerlo de esta manera. En mi caso, ha sido más enfocado en conseguirlo sobrepasar económicamente a Prusia, y después ya darle la última estocada militar. Pero bueno, naciones que puedes liberar es Westphalia, por ejemplo. Toda la zona de Posen de Polonia también es buen lugar para debilitarlos bastante. Pero bueno, solo conquistando Brandenburgo y Silesia tiene que haber suficiente, ya que conmigo me ha servido suficiente. Para acabar, vamos a integrar los dos nuevos estados, y prepararnos para la siguiente guerra, si es el caso, para liberar naciones, humillar o lo que sea, para conseguir el logro. Yo en mi caso lo conseguí sin necesidad de volver a atacar, ya que cayeron por ellos mismos, porque básicamente Brandenburgo y Silesia era gran parte de su PIB nacional, así que si no tienen eso, se caen por sí mismos. Así que nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Quería experimentar un poco de nuevos formatos, ya me diréis qué tal habéis visto el formato, y si, bueno, el feedback que sea. Y nada, si te ha gustado, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y este nuevo formato, como he dicho. Y nos vemos en la próxima. Adiós.